Una opción para los argentinos que todavía no tenemos pasaporte europeo es venir a Andorra. El mejor tratamiento impositivo comparado con España. Actualmente la situación económica en nuestro país no es la mejor. Mi rol es profe de educación física y entrenadora. No cobro ni la mitad del sueldo que acá de camarera estaría pudiendo cobrar. Pueden definir como dos targets. Sería el segmento primario, las personas que tienen mejores condiciones de feina, están relacionadas con todo lo que es la administración, el sector financiero. El secundario serían hostelería, comercio... Y es el más importante de la economía productiva del país. La inserción al segmento primario secundario ve força determinada por las raons de origen del trabajador y que, más enllà del salario que percep, puede condicionar el su tiempo de estar del Principat. Vengo de Valencia y estoy trabajando de cocinera. Soy filipina, sí, he trabajado en limpieza. Yo soy autónomo y soy de aquí de Andorra. Soy argentina, trabajaré en hotelería y mi salario será neto entre 1.100 y 1.200 euros. El gobierno diu que el salario mitjà aquí a Andorra es de 2.200 euros. El salario mig que se está oferint ahora va sobre los 1.250 euros. Comparado con la situación de mi país, sin duda esto a mí me beneficia, pero tengo entendido que a nivel europeo no es el mejor sueldo tampoco porque es el más básico. Seguramente no será tan atractiva Andorra según quins perfiles. En certos sectores es más competitiva, en otros es pot ser menos competitiva. Aquí afecta no tan solo el problema del salario, sinó las condiciones que ven en paralel a como puede ser para el habitaje. Seguramente lo que nos pasará es que cada cop vingan las personas de Latinoamérica, de otros países, que al final les se pueden compensar una mica. Los trabajadores que tenemos europeos, básicamente hablando, les surten menos a compte poder venir a este país. Llavors el que hacemos es que Andorra es plantegi, i des de los empresarios es plantegin a buscar a trabajadores extracomunitaris. Extracomunitaris que venen aquí a treballar pensant-se que un salario de 1.200 o 1.300 euros i assegurant-se de feina és la panacea. Es que realmente ese es el problema. Nosotros llegamos aquí, pero nosotros lo vemos mucho cuando volvemos a nuestro país, pero sabemos que aquí quizás no es un salario tanto. La gran mayoría tienen el seu base. Amb un salario no més, pues no hi arribes al final de mes. La vida es muy cara a Andorra, es muy cara. O parlem l'escalada de la inflación brutal que está tenint en este país, o comencem a pujar salaris i pensións perquè la gente pueda llegar a tener una vida digna. El salario mínimo hauria de estar al 60% del salario mig. En el Consell de Ministres s'ha aprovat incrementar en un 3,2% en el salari mínim interprofessional per a l'any 2022. Si l'únic que fem és com està fent el Govern, és pujar solament el salari mínim, arribarà a un punt en què tothom cobrarà el salari mínim. I això tampoc és bo pel país.